Esto pasó en Radio Noticias. Fue muy buenísimo, muy buenísimo. Tuvimos que lamentablemente rechazar a algunas personas que fueron ahí que no tenían tarjeta. Pero bueno, nada, no teníamos lugar. Las pizzas las hicieron y las donaron y es más, nos ayudaron también a cocinarlas esa noche los artesanos unidos y hacedores de la costa. En realidad ellos se ofrecieron, vinieron un día a una reunión a ofrecerse para colaborar con nosotros, con la fiesta. Le dijimos, bueno, ¿qué pueden? ¿Qué les gustaría? Mirá, nosotros podemos hacer pizzas. Bueno, y a partir de ahí se programó la pixeada. Así que ellos nos hicieron una cantidad de pizzas. Nada, lo pusieron todo ellos, harina, todo, no pusimos nada nosotros. Y esa noche, el sábado, vinieron a la pixeada y cocinaron ellos. Así que una gran ayuda para nosotros ha sido, obviamente. Nosotros nos reunimos los días jueves a las 7 de la tarde en el Hotel Costa Bahía, ahí en Avellaneda, entre La Rioja y Catamarca. Que se quiera sumar, que quiera ayudar, que quiera colaborar, puede pasar por ahí. Si no, en las redes tienen nuestros contactos para hacer una publi o para comprar un bono a colaboración. Somos Radio Noticias.